Como algunas otras personas que no son viajes de sucio. Claro. Pero toda mi vida me han comido la cabeza por eso. Pues bien. A mí me gusta como eres. Y a todos los gusto. Gracias. De nada. Tú estás bien, ¿eh? ¿Vols que el posi a agua? ¿Verdad? ¿Rinana? ¿Nara? ¿Que es tu? ¿Verdad? ¿No? ¿No? ¿Eres la de la fila? ¿Se la de la fila? ¿No? ¿También es la fila? ¿Es la de la fila? ¿Y la de la fila? ¿Mi amigas aquí? y no disimular joder sin llegar a trompezar sin llegar a trompezar respiro, voy tranquilo tranquilo al opuesto por favor, todo el mundo la sabe ensayo, quedan tres minutos para el reparto de tiendas señora pero que contenta buena tarde señora buena tarde señora hasta la vista si yo ya estoy casi quema no, quema está calentito pero no quema camino camino joder camino con cuidado sin llegar a trompezar respiro, voy tranquilo camino con cuidado sin llegar a trompezar respiro, voy tranquilo sin disimular a la sala de ensayo que nos van a ver los temas ¿tú quién te has creído que eres? disculpa, háblame bien Samantha que te queso la cara disculpa usted se ha creído que es alguien superior disculpa disculpa no estoy por la labor disculpa, no me apetece que si tú tienes muchos amigos ¿cómo ha ido con Manu tú? no, no ha entrado ha entrado Noemí ya sí, tienes muchos amigos, ¿verdad? no, bueno, no sé tienes muchos amigos, seguro tú lo sabes todo tú lo sabes todo porque eres buena vale más por lo que vayas que por lo que hablas la gente buena tiene muchos amigos ¿qué tal con Manu?